Los tucumanos se preguntan si Argentina gana la Copa del Mundo. Todo depende de lo que pueda suceder a nivel nacional. ¿Tucumán se podría adherir a un azueto? Quizás eso es lo que están preguntando en redes. Bueno, vamos de azueto en azueto. Así la verdad que... A ver, primero si gana Argentina no hay duda, que yo creo que vamos a ganar. No hay duda que eso llena de alegría al pueblo argentino, que se lo tiene merecido. Segundo, la verdad que yo creo que hay que festejar el domingo todo lo que se pueda. En un principio yo creo que el lunes hay que volver a trabajar. Pero no quiere decir que porque trabajemos también no sigamos contentos y no sigamos festejando. ¿Quién no comparte con un compañero de trabajo? ¿Quién no comparte de las oficinas que están o del cargo que le toque desempeñar? No hay duda que un triunfo de Argentina el domingo no es que se va a hablar únicamente el lunes. Lo vamos a hablar toda la vida. Por eso yo lo que creo que hay que disfrutar el domingo. Pero sí, modestamente creo que el lunes hay que volver a trabajar. Salvo que el gobierno nacional decida otra cosa. Y ahí sí nosotros tendremos que analizar, ¿no es cierto?, la facultad o no que tenemos para adherirnos o no adherirnos a las medidas del gobierno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!